¡Que lo damos en 10, 2, 1, tiempo! Estoy completo, estoy pletórico. Ella llega a un peto y esto es anecdótico. Si yo te gano, sería un golpe histórico. Y a Jesús le gano y cambio el orden cronológico. Yo no incomodo con los tópicos. Este niño con atroz da pena. Es precoz, da pena. Se le acaba el tiempo del reloj de arena. El reloj de arena, hermano, pero vengo pa' ofrecer. Está claro que no tiene nivel. Por mucho que lo intente, yo lo voy a perder. Desde que nací, hay un antes y un después. Es que es fácil, este chaval en la vida gana. Y por eso, hermano, yo sí soy una letra. En la peli de In Time, en la letra. Porque inviertes un tiempo en usar la muñeca. Eso eres tú, mi hermano. El tiempo se lo apropian al humano. Pero con mis momentos yo lo he cambiado. Está en la edad de pavo. En un minuto en la ciudad del cabo. Diego, tú eres un noruego. No ruego demasiado. ¿Vienes luego? ¿Y lo hablamos? No hables del tiempo. Soy un viento inhumano. Capaz de destrozar hasta tornado. Madre mía, hermano, no tiene ni una ovación. No ha clavado una y piensa que me ha clavado dos. Invistiendo el tiempo, dando la vuelta al reloj. Podrías acabar haciendo lo que hago en mi posición. Es que está claro, hermano, y soy sincero. Sigo el camino del guerrero. Use de espada como escudo el esfuerzo del compañero. Y para ganarla él, de espada, el minutero. Él es un herrero. Yo un guerrero me lo como como un polo primero. Yo Paolo, guerrero. Vinieron tiempos nuevos y atleta. Esto planeta para marineros. Se te acaba el minutero. Yo soy minuspero. Te gano sin ningún pero. Te inducimos. Conducimos luego. ¿Quién hace esto? Necesitan más tiempo a ver quién lo demos. Mariano, hermano, eso no ha sido un ejemplo. Adorna las palabras para tener fundamento. Pero yo siempre la clavo en el momento. Pues no es correr, siempre es llegar a tiempo. Y por eso él no me gana nunca, hermano. Y eso está claro, lo sé. Él adorna, pero yo pego. ¿Sabéis por qué? Porque el Casio no va a hacer un rodeo que crea él. ¡Ruido, ruido, ruido, Valencia! Oye, Valencia, estamos muchísimos aquí. ¿Dónde está ese calor? ¿Dónde está Valencia presente? Ciudad de las Artes y la Ciencia Precioso. ¿Dónde estamos? Round 2. DJ Verse, polo a rodar. ¡Let's go! ¡Matos en el aire! A ver esas manos. ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Wow, wow! ¡Esas manos en el aire! ¡Se lo damos entre! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es fácil! Él adorna, pero no asegura. Y yo siempre pego al cuello con rimas crudas. Lo siento, Segredo, esto es la batalla más dura. Pues yo tengo impacto para partir estructuras. Yo te parto los piños, te soborno. Te rompo hermano, llevo compos en la riño. Yo te meto un compo y te endiño. Soy un adorno, hago feliz a los niños. ¡Qué mal, hermano! Porque no llevas razón. Es un niño en la competición. Y yo soy un huevo kinder en la improvisación. Porque aunque sea la sorpresa, se va sin ilusión. Es un huevo kinder, un huevo con suelo finge. ¡Que se abra un huevo kinder! ¡Oh, yes! ¡Si yo piso el dolor, el suelo finge! ¡El suelo finge, esa es la realidad! ¡El tinder me la acabo de abrir su normal! ¡Es más, la hablé para quedar! Pero viendo nuestro nivel, y aun queriendo, él no puede darme match. ¡Es aburrido, lo típico! Yo consolido con sonido lírico, sonido onírico. ¡Oh, yes! ¡Este es soporífero! ¡Y yo nadal bajo enfoque en Wimbledon! ¿Eso le extraña? Ahora mismo soy el niño que le daña. Recordad que la calle bonita no es las luces. La calle le hace bonita a la gente que te acompaña. ¡Dime! Me pongo aquí, sin duda, para que veáis que no está en la misma altura. Tira la caña, mañas crudas, y yo creo montañas con mis estructuras. La montaña con mi estructura fiera. Otra vez, atento, colega. El bajón cuando yo bajé, yo subí a mi manera. Esto es ascender, ya subí las escaleras. Las escaleras, frases que pasan pasajeras. ¿Es Jesús LC o de sus DLCs de la nueva? El MP3 López de una megantera. Una megantera, la verdad, te lo extra curo. Y con las frases lo aseguro. En el digital, pero yo sí suelo duro. Pues no me llega igual, sigo siendo un disco duro. Dice, lo aseguro, mi frase es puro. Y este no hace uno. La rima en base al cubo. De la follada la censuro. ¡Oh, holy shit! Mamma mia, que acabo de ver. Vamos a ver qué dicen los jueces. Se rey a Jesús, curados en 3, 2, 1, 6. Unido para Jesús Valencia, que es un duro, hermano. Se la ha estado partiendo.